El día de ayer seguramente se habrán enterado alrededor del mediodía donde hubo una familia en el barrio Malvinas donde hay ultimado un señor de 43 años todo habría empezado por lo que según nos manifestaron sería con el rayón de una camioneta al señor le habrían rayado la camioneta de allí surgió una discusión, después se fueron a las manos, a las trompadas y posteriormente apareció una tumbera apareció una recortada, un arma de fuego y un machete de todo ello, una vez que llegó el personal policial tuvimos que proceder a detener a uno de los individuos traerlo hasta Castraunidad para enfriar la situación de allí se secuestra el arma de fuego, como así también el machete hay una joven con un disparo de arma de fuego en una pierna la misma estaría embarazada el joven que tiene 19 años y que fue que peleó con este señor de 43 tendría también un corte en un ojo, en el rostro, en un brazo y el señor de 43 años tenía un corte en la parte del cuero cabelludo la parte occipital y tendría el hombro dislocado así que bueno, todos ellos fueron llevados al hospital local donde ayer justamente el juzgado se hizo cargo de la situación y bueno, pidió las actuaciones para el día y la fecha donde seguramente hoy ya tendrán alguna diligencia para ser del área judicial nuestra ¿Desde este último hecho que estaba contando, hay detenidos? Sí, quedó detenido dos personas los que habrían provocado el hecho pero como te decía, el juzgado pidió las causas en forma inmediata a los fines de hoy ya estar determinando la situación de ellos ¡Gracias!